Hola, soy Iván y lo que estamos viendo allí detrás es un helicóptero. ¿Alcanza a vérselo? Sí, se lo alcanzó a ver. Es el helicóptero de Vladimir Putin. Él llega en helicóptero desde su residencia en las afueras de Moscú, más o menos a esta hora. Estamos cerca de la una de la tarde. En la mañana se sabe que mantiene actividades personales, deportivas, instructivas, etc. Y él despacha desde el Kremlin, llegando más o menos a esta hora. Acaba de llegar el helicóptero, fue una feliz coincidencia que me tocó aquello. Hablando sobre Putin, hay cuestionamientos en tiempos actuales acerca de cuán orientado a las empresas se encuentra, de cuán orientado a ser la guerra se encuentra y de cómo ha ido perdiendo contacto con el pueblo, con el discurso inicial de él de los años 99-2000, cuando asumió su primer periodo. Existe un cierto resurgir dentro de la población rusa de afectos y recuerdos, de necesidades, de demandas con respecto a fortalecer el estado de bienestar, con respecto a volver a políticas de gratuidad, de calidad, de inclusión, etc. que tuvieron en este país durante muchas décadas, casi todas las del siglo pasado. Seguimos.